Música Dile ya a tus papás que no vas a regresar Si vas muy loco que no te para de amar A mi mis arrojes libres, libres hay en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y el mar Quiero desnudar tu alma y dedicarme a la canción Darle todo mi cariño y entregar un señor Un vestido blanco que ya baila, que ya baila con el camino Corazón, no olvides el miedo que hay en ti Es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó Un vestido blanco que ya baila, que ya baila, que ya baila, que ya baila Un vestido blanco que ya baila, que ya baila, que ya baila